Para festejar el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, la carrera de Licenciatura en Salud Ambiental de la Facultad de Ciencias de la Salud realizó actividades abiertas a la comunidad en Concepción del Uruguay. Hubo charlas, muestras de trabajos, juegos y música. Lo que estamos haciendo acá es salir a la comunidad a mostrar los conocimientos que se están manejando dentro de la carrera, las posibilidades de desarrollo que tiene nuestra carrera con respecto a la respuesta a los problemas ambientales que hay en la región y decidimos también tomar temáticas muy particulares en este momento que está generando bastantes problemas ambientales, no solamente a nivel de los ecosistemas sino también de salud a la población. Los chicos están explicando todos esos problemas y cuáles son las soluciones a esos problemas. La mayoría de los alumnos estamos ya en la licenciatura, algunos son de primer y segundo año. Se están tratando diferentes temas, yo estoy en el tema de fracking como problemática nacional. El fracking me pareció importante porque de repente nuestra provincia de la noche a la mañana se llenó de carteles anti-fracking y mucha gente no tenía conocimiento de lo que era. El otro stand es el de huerta y compost. Trajimos muestras del proceso, cada uno en su casa en estos meses fue haciendo esa misma experiencia y también lo mismo con el tema de los plantines. O sea, uno puede venir acá, ve un plantín, pero ve también la semilla, el compost, la tierra, todo integral, todo lo que refiere a agricultura doméstica. Pequeñas huertas que van desde un almacigo o un cajón o botellas. Hay huertas en altura, con especias, con diferentes tipos de variedades. En el reciclado de papel tenemos la producción del papel, obviamente desmenuzado y con este proceso de reciclaje y después la reutilización del papel. Hay muchas oficinas y comercios y organizaciones, por ejemplo los recetarios que se utilizan los médicos o simplemente los anotadores que ocupamos, que se ocupan de un solo lado. O sea, eso es la reutilización, volvemos a usar este mismo material. Estamos participando hoy particularmente en el stand de agricultura industrial y la comparación con la agricultura sustentable. La agricultura industrial consiste básicamente en la siembra directa, la aplicación de plaguicidas y monocultivo. Básicamente reduce la biodiversidad. Se necesita introducir fertilizantes al suelo, aplicar plaguicidas porque no le dejan crecer su planta, que sería la soja o podría ser el maíz. Y lo comparamos con la agricultura sustentable. Se utilizan distintas plantas asociándolas para que puedan funcionar como fertilizantes, el suelo tenga una mejor calidad y mayor rendimiento a los alimentos. Con unos compañeros estamos formando parte de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, que consiste en tratar que aunque sea respete en lo mínimo, que serían los 50 metros impuestos por la ley vigente. Y a través de eso es que tratamos de no solo decir, bueno, este modelo no consideramos que sea el sustentable, por eso es que estamos investigando un poco sobre la agroecología. Lo que se está presentando del agua es la importancia que tenemos un gran caudal, que es el río Uruguay, que necesitamos protegerlo. Y más que nada estamos viendo las diferentes contaminantes que hacemos el día a día. Por ejemplo, el tema de las cloacas, del aceite que lo tiramos a la cocina y no le hacemos ningún tipo de tratamiento, el aceite de la cocina. No tenemos planta de tratamiento de efluentes acá en Concepción del Uruguay. Es un tema de concientización para saber qué podemos hacer del agua y que es un recurso que no es infinito. Y que en nuestra provincia tenemos un acuífero tan importante como es el guaraní que pasa por aquí, debemos cuidarlo. Va pasando gente para el municipio a hacer los trámites y se detienen a preguntar. Y han venido muchos colegios secundarios felices por esta respuesta de la gente.